Pon un corriente uva en alberga Ahí le va viejo No te viste wey No te viste wey Tranquilo viejo Viene Este es el pez que no se pone mal No te viste wey Tienes que pintar Tienes que pintar Tienes que pintar Tienes que pintar No te viste Ah no te viste Ah no te viste Ah no te viste Gracias No te viste No te viste No te viste Que te viste Quería saber que se siente manejada Si te viste Sorry bad worry Este va Este viejo Piensa que no se maneja Todo bien todo bien No Es todo pariente Es todo pariente Maneja bien perro wey Maneca bien perro wey No te viste Gracias Indonesia Saludos Queda bien limpio el camino No 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 No